¿Qué onda chiquillos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El Jodoway es la primera vez que estoy nervioso a la hora de querer jugar Roblox Sí, estoy nervioso, ¿por qué Android? ¿Por qué el Jodoway vamos a probar Roblox cuando recién inició? Bueno, cuando ya iba tomando forma, porque inició en el 2004 Pero Roblox empezó a tomar forma en el 2005 Como pueden ver, esto es Roblox, Roblox en el 2005 era esto O sea, qué loco chicos Como les prometí en el video anterior Si ustedes dejan su like y se suscriben Van a estar participando por 100 de Robux En este caso chicos, voy a pagar a los ganadores Así que, pues ahí estamos dándole a los ganadores Ya saben que es gente random del chat Como tú puedes ganar El día de hoy les vengo trayendo un video súper divertido y épico Porque vamos a jugar Roblox antiguo Así que espero que les guste mucho También vamos a ver esa dinámica, no sé Si tú le das like al video y te suscribes Vas a estar participando por ganar 100 de Robux Yo necesito que pongas ahí un comentario No sé, un comentario positivo No sé, buen video Pon lo que tú quieras ahí en los comentarios Y dale el signo de más Y agrega tu nombre de Roblox Y si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete porque se acerca el video tan esperado Que les había dicho que ya lo iba a traer Ya lo tengo listo No tardo en subirlo Si no sé, la verdad no sé cuándo lo voy a subir Y si no te lo quieres perder Suscríbete ahorita mismo al canal Es muy sencillo Suscríbete, pícale ahí al botoncito rojo de suscribirte Y vas a estar listo y preparado Para que te llegue el video cuando lo vayas a subir ¿Por qué chicos? Porque el video ese voy a enseñarles Cómo ganar Robux En Roblox hay muchas formas de ganar Robux Roblox te permite crear ítems Crear juegos Y crear muchísimas cosas más Que tú las puedes vender Y conseguir Robux Puedes ganar hasta 100 Robux a la semana Dependiendo de cuándo trabajes O sea, está súper épico No hablaré más de eso Así que pues muy pendientes Dentro de muy poco se viene el video al canal Como les digo, no se lo pierdan Suscribiéndose al canal Así que todos suscríbanse Y pues nada ¿Qué más les quería decir? De que los quiero mucho Y pues nada Deja tu like ahorita mismo Si quieres Robux Vamos a ver cuánta gente le gustaría Tener Robux en su cuenta Así que ¡Chaito! El día de hoy vamos a Intentar jugar aquí Uno de los juegos Que estaban disponibles Que veo que solamente Hay uno, dos, tres Como cinco, seis, siete juegos Estos parece ser que no funcionan Así que Vamos a ver qué tal chicos Espero que me vaya bien Y pues nada chicos Eh, solamente quería decirles De que si quieren Que siga trayendo más videos Como este Que están divertidos Están muy épicos Pues que no se les olvide Suscribirse chicos Ya saben que van a tener El link en la descripción Para que ustedes Lo prueben Y pues nada Como les digo Estamos en junio Doce De los mil cinco Chicos Vamos a probar el juego Vamos Ok chicos Me manda esto Creo que Se supone Que como que Lo puentearon No sé Es como Está raro Así que vamos a intentar Jugar el juego Eh No sé A ver Está cargando Vamos a esperar un momentito Y como pueden ver Estamos aquí en Roblox Dice reflejar A ver What Se ve súper raro esto A ver Puedo borrar eso Bueno Me imagino que Oh Ok Este juego ¿De qué se trata? Ok ¿Qué se trata esto? Ok Copy Refle ¿Qué es esto? Oh Mira ¿Qué es esto? Reflectante Transparencia ¿Qué es esto? Reiniciar LOL Son cosas súper antiguas A ver Ostras Bueno Ya la entendí A ver Se supone que Con esto voy creando un camino ¿No? Uy Puedo eliminar ¡Oh! ¡Lol! La explosión de antes Chicos Pues nada Para los que no sepan Antes Bueno Creo que Ahorita no será ¿Verdad? Pero antes Creo que la La explosión Miren Antes a la hora de borrar La explosión Que se hacía A la hora de borrar Algo ¡Qué chido! Creo que esto lo quitaron Por el lag O algo así Creo que se puede activar A ver Vamos a ¡Oh! Mira O sea ¡Oh! Yo ya controlo Donde quiero ponerlo ¡Oh! ¡Lol! A ver Vamos a intentar Hacer un camino ¡Lol! ¡Qué épico chicos! Bueno Para la gente Que no sepa Chicos Estamos ¡Ah! ¡Me morí! ¡Oh! ¡Qué raro sonido! Es el sonido antiguo A ver ¿Saben de que el sonido Ahorita es ¡Ugh! ¡Ugh! Y este sonido ¿Qué es? ¡What the fuck! Pero bueno chicos Me da curiosidad Así que Vamos a seguir avanzando En esta máquina del tiempo Estoy jugando Estos chicos Con una máquina del tiempo Y con varios plugins Instalados En este caso Pues vamos a Adelantar un poco Roblox Para que lo conozcan Un poquito más adelante Como pueden ver Ya pasaron unos años Bueno Un año Y ya Roblox Iba tomando forma Era una página Común Que Pues te tienes que registrar Para poder jugar Vamos a entrar al multiplayer A ver Creo que no te deja Porque tienes que estar registrado Dice Por favor Únete ¡Oh! No veo a nadie jugando ¡Lol! ¿Qué tiempos aquellos? Vamos a jugar Vamos a movernos Al 2000 ¿What? A ver Vamos a recargar Vamos a irnos para atrás Ok Vamos a irnos Al siguiente año chicos 2007 Vamos a ver Que Que pasaba En Roblox En esos En esas épocas ¡Oh! ¡Lol! Ya está tomando forma Vamos a ver si ya Si ya hay gente jugando Cero jugadores Cero jugadores ¡Oh! Ya te pedí a registrarte Para jugar ¡Lol! ¡Qué loco chicos! Vamos a ver Vamos a darle en el siguiente Siguiente año Todo se mira bien Bueno Ok Como pueden ver Tras las actualizaciones Todo iba avanzando Todo se miraba bastante bueno Vamos a avanzar hasta el 2000 ¡Oh no! Ahí no hay nada ¡Lol! Son como Lugares donde Hubo actualizaciones Y ¡Lol! A ver Vamos a verlo El 2017 Por ahí Para No, no No hay No hay como Nada guardado En esos días ¡Lol! Hay muchos errores A ver Vamos a ¡Lol! No Creo que Esto es como La ¡Oh! ¡Lol! Creo que Ya como que No hubo Tanto Resguardo De Roblox Como que ya no Como que no 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 lo tomaron No tomaron Como los Guardar la página Pero Creo que Este es el último Como captura De la página El último La última página Guardada de Roblox Esto es lo más Nuevo Y a la vez Lo más O sea Es el 2006 Chicos Así estaba Roblox En el 2006 De ahí ya no Pues no podemos ver Como estaba Más adelante Al parecer Como que Hay un pequeño error Como en el disco Donde se guardaba todo Pero podemos ver De que Roblox Iba por muy buen camino Roblox iba avanzando Iba teniendo Pues Actualizaciones Que lo iban mejorando Poco a poco Vamos a ver si Como podemos ver Ya estaba tomando forma Todo estaba bien Iban agarrando forma El caso es de que Roblox Fue avanzando Y fue siendo Y convirtiéndose En lo que es hoy el día O sea Que loco chicos Miren Ya estaban apareciendo Juegos nuevos Vamos a seguir Avanzando de año Como pueden ver Aquí acaba de aparecer Otro juego nuevo Están apareciendo Los anuncios O sea Todo poco a poquito Y la verdad Está interesante Chicos Ver como el juego Fue avanzando A ver Aquí como Pueden ver Ya empieza A haber jugadores Ustedes pudieron ver Por ahí que había Dos jugadores Jugando Aquí hay un jugador Aquí hay otro jugador Sí jugadores De acá Yo estaba tomando Como la capacidad Y ya estaba Yo estaba creciendo Un poco a poquito Que loco chicos Comentenme Ustedes que piensan Del Roblox antiguo La verdad Jamás me pensé O sea Yo Mis primeras impresiones Jugando Roblox antiguo En serio Así como salió el video Así lo quise poner Para que ustedes Vieran mi reacción Así que Bueno chicos La verdad Me divertí mucho No se puede jugar Mucho Debido a que Como es un Roblox Muy básico Un Roblox Que Se puede decir Era muy 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 beta Pues no tiene muchas cosas Solamente tenía 5 juegos Como ustedes vieron Y Pues nada Solamente les quería decir De que Espero que les haya gustado Mucho este video Espero que les haya encantado Y Pues nada Sin ser más Les quería decir De que muchas gracias Por todo Los quiero mucho Bye Bye